Primera edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Afromexicanas. Rosa María Hernández Vita, originaria de Cuitláhuac, Veracruz, nos habla de la importancia de que las mujeres afromexicanas conozcan sus derechos para lograr su cumplimiento. Creo que para que las mujeres afromexicanas podamos ejercer nuestros derechos, necesitamos estar preparadas. Así es que una de las propuestas es fortalecer a todas nuestras hermanas a través precisamente de la capacitación. Si nosotros no conocemos nuestros derechos, no podemos ejercerlos. Es necesario entonces estar capacitadas, preparadas a través del conocimiento y por eso es creo que una prioridad bastante importante que toda la información de todo lo que hay ahora, después del reconocimiento, que nuestras hermanas tengan esa información para poder ejercer sus derechos y sobre todo para poder exigirlos. Y seguir en esta lucha tenemos el reconocimiento, pero aún faltan muchas cosas más por hacer. Y para eso las capacitaciones, los cursos, los talleres nos ayudan a empoderar a todas nuestras hermanas. Este reconocimiento significa también para mí el acompañamiento de las instituciones que siempre es tan necesario en el trabajo que se hace desde la comunidad. El trabajo no ha sido fácil, nos hemos tenido que enfrentar a muchas resistencias, a muchos obstáculos y lo que nos ha fortalecido a todas también es trabajar en comunidad. Entonces animamos a todas las que desde su comunidad están haciendo lo mismo que no se desanime, que la lucha sigue hasta gozar de derechos plenos. ¡Suscríbete al canal!